Si ellos no comparten el procedimiento que se hizo, es respetable. Lo que invito es que podamos seguir trabajando por el bien pueblano. Me parece que cuando tenemos esta responsabilidad pública, podemos diferir. Se pueden dar opiniones distintas, pero no podemos perder el objetivo. El objetivo es trabajar por Puebla. El objetivo es, aún en la diferencia, ponernos de acuerdo por Puebla. Los presidentes de las juntas auxiliares que están aquí presentes, es una muestra muy clara de ello. Estamos aquí unidos para trabajar por la niñez de Puebla. Y esa sería la invitación. Y nosotros le damos vuelta a la página y seguiremos extendiendo esa mano de diálogo, de acuerdo, de entendimiento por Puebla. Y nuestros niños que están aquí de la primaria y las primarias de nuestras juntas auxiliares, no solamente valen la pena, lo valen todo. Muchas gracias. 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 Gracias.